Utilizando nuevas estrategias para detectar establecimientos de diversión nocturna que trabajan al margen de la ley, las autoridades municipales con resguardo y apoyo de la Policía Nacional lograron intervenir un nightclub que funcionaba en el segundo piso, en la quinta cuadra del Girón Lucari Torre, en pleno centro de la ciudad. Como bueno, les dije hace unos días, los trabajos se van a intensificar durante la semana. Bueno, en esta ocasión se está cerrando otro nightclub, ¿podemos llamarlo así? Bueno, sí, nosotros estamos realizando la fiscalización desde el día de ayer, a cero horas, ¿no? Bueno, como ven ustedes, estos son locales informales, ¿no? Y como se aprecia, aparentemente esto es un nightclub. Al requerir los documentos y autorizaciones para su funcionamiento, las autoridades verificaron que no contaban con la documentación en regla, por lo que se procedió a levantar el acta para luego proceder a la clausura por cinco días, otorgándoles la oportunidad de hacer su descargo en ese lapso de tiempo. Se podían hacer ilegales. Claro, porque no contaban con la documentación. Exacto, ninguna documentación. Y por eso que se está aplicando como corresponde, ¿no? La ordenanza 148. ¿Tenía licencia este lugar? No tiene licencia. ¿Certificado? ¿Clandestinamente? ¿Certificado de defensa civil? Tampoco. O sea, no tenían ninguna documentación. Ahora, los vecinos nos indican que esto viene funcionando desde hace varios meses. Sí, justamente esto, bueno, es la información que nos dieron. Lamentablemente, cuando sienten la presencia municipal, estos locales cierran. Entonces, al cerrar, nosotros no tenemos, no podemos acceder. Una vez cerrados estos locales. Acorde a la información de las autoridades ediles, en el establecimiento se pudieron hallar a varias féminas que se desempeñaban como davas de compañía de los parroquianos. Sí, claro. Como ustedes ven, aparentemente, pues, en el club, porque se ha encontrado damas de compañía, se ha encontrado parroquianos. O sea, ¿se ofrecían favores sexuales? Aparentemente se ha habido. Ahí hemos tomado las fotografías, tenemos los videos. Así mismo, se procedió a la incautación de los muebles como medida coercitiva y, en caso de reincidencia, se procederá a la clausura definitiva y la denuncia penal al infrigir ordenanzas que regulan el funcionamiento de estos establecimientos. Bueno, según la ordenanza que nosotros tenemos de parte de la municipalidad, es cierre definitivo y incautación de todos sus bienes. Ahora, ¿el proceso administrativo al propietario? Bueno, sí. ¿De la idea del inmueble? Lógicamente es al propietario, pues, ¿no? Ahora, ¿se de la tabla alguna reacción penal de haberse detectado de que está ilegalmente? Bueno, sí, eso es lo que se va a hacer, ¿no? O sea, de una vez incautado, se le aplica la papeleta, la retención de sus bienes y eso ya lo ve otra vez, ¿no? Ahora, esto definitivamente va a continuar, o sea, ¿se garantiza de que el trabajo va a ser permanente? Claro, sí, definitivamente los trabajos van a ser permanentes, ¿no? Estos trabajos, como ustedes ven, son inopinados.